¡Hola chicos! ¿Cómo están? Habla Miss Brenda, maestra de Kinder 1 del plantel Calimaya y me da mucho gusto poder saludarlos. Espero que estén pasando días muy tranquilos con sus papás, con sus hermanos, con su familia y que estén disfrutando cada momento. ¿Están listos para la actividad que les traigo el día de hoy? ¿Sí? Bueno, pero antes, ¿alguno ya se dio cuenta que tengo un invitado escondido atrás de mí? ¿Alguien ya lo vio? Si ya lo viste, levanta la mano. Ok, exactamente, aquí está nuestro amigo Stitch y Stitch me va a ayudar a explicarles qué actividad vamos a hacer hoy. Bien, la actividad de hoy consiste en relajarnos un poquito. Primero, vamos a buscar un lugar de tu casa en el que tú sientas que estás tranquilo y en el que te puedes relajar. Ya que lo encontraste, reúne a toda tu familia. Pídele a tu mamá, a tu papá y a tus hermanos que se sienten contigo en un círculo. Primero, vamos a cerrar los ojos, a poner música relajante y a concentrarnos en nuestra respiración. Si no sabes cómo hacerlo, no te preocupes porque yo te voy a poner un ejemplo. Ya que está toda la familia reunida y preparada para la actividad, vamos a escoger algún tipo de música que nos haga sentir relajados. Yo voy a poner la siguiente canción que estás a punto de escuchar. Seguramente ya la estás escuchando. Ahora, cierra tus ojos y concéntrate en tu respiración. Vamos a meter aire profundo por la nariz. La vamos a sostener para después sacarla como si fuéramos un globo de su planos. Vamos a repetir. Le ponemos aire por la nariz. La sostenemos. Y sacamos. Ahora, vas a poner tu mano en la pancita y la otra en el pecho para que sientas cómo se infla tu panza como si fuera un globo. ¿Estás listo? Vamos a hacerlo. Sustengo. Y me deshiembro. Otra vez. Sustengo. Y me deshiembro. Ahora, vas a mover tus manitas como si estuviéramos haciendo círculos. Así. Y despacio al ritmo de la música. Muy bien. Como si fueran las alas de una mariposa. Ahora, vamos a levantar nuestros hombros como si nos escondiéramos como las tortugas. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Ahora, vamos a mover nuestra cabecita derecha a la izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Y arriba, abajo. Arriba y abajo. Ahora, nos vamos a volver a inflar tus globos para terminar con la relajación. Vamos a poner las dos manos en la panza. Vamos a meter mucho aire, pero lentamente por la nariz. Y ahora, el globo se queda en el lado. Y nos deshiembro. Y nos deshiembro. Una vez más. Sustengo. Al terminar esta actividad, cuéntame cómo te sentiste. ¿Te sentiste tal vez enojado? ¿O te sentiste asustado? ¿O probablemente te sentiste muy feliz? ¿O enamorado, puede ser? ¿O tal vez te sentiste triste? Yo la verdad es que me sentí muy, muy feliz de poder hacer esta actividad con ustedes y de saber que ustedes la van a estar haciendo en casa con sus papás y con sus hermanos. Y ahora, después de que ya no supiste cómo te sentiste, si feliz, triste, enojado, enamorado, vamos a cambiar un poco la música y nos vamos a poner todos a bailar. Vamos a escoger una canción que a toda la familia nos ponga muy felices para que se puedan tomar una foto y se le envíen al correo a su maestra. Esta es la canción que Steve y yo vamos a bailar. ¿Están listos? Y después de que terminamos de bailar mucho con Stitch, ya estamos listos para enviar nuestra foto a nuestra maestra para que sepa que hicimos la actividad. Espero que estén muy bien y que se hayan divertido con esta actividad. ¡Adiós!